Música Este dolor no logro aguantar Pues mi corazón muy herido está Por esa mujer que me ilusionó Con tantas promesas así me engañó Fui tan iluso al creer en su amor Caí redondito enamorado en todos sus ruegos Muchas aventuras con ellas pasé Caricias y besos así me enamoré Hoy quiero beber hasta amanecer Curar mi dolor con mucho licor Hoy quiero matar esta cruel traición Y quiero olvidar ese ingrato amor Fabián Manrique canta con sentimiento Música En su hermoso cuerpo me dejen volver Tantas noches ardientes con ella pasé Y hoy al recordar que conmigo jugó Ni tomando licor la puedo olvidar Me siento morir por su cruel traición Pues nunca pensé que ella fuera así Hoy quiero beber hasta amanecer Hoy quiero beber hasta amanecer Ese ingrato amor Que falsa ilusión Música 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 Música